No marcan nada porque mira que es un reloj para marcar Es pena uso de eso Me voy a dar huevo, que orilla No, a mi me gusta la marca Caimán La coste por favor ¡Llade! Mira, mira este Controlate tanta fecha Pesan estos pantalones Y mira que tengo piso para lavar todos los días ¿Crees que yo no soy cinta negra? ¿Qué fue cinta negra? Cinta negra, espérate Pesan estos pantalones Mira este ¿Qué van a decir la gente? ¡Nada! Una pierna ¿Y la otra que le hago? Lo voy a lastimar Darwin ¿Por qué no le dices? ¿Qué me tienes que decir vos? Espérate Tranquilícense, yo me voy a sentar Yo me siento Yo les voy a contar lo que les voy a decir ¡Mira! ¡Mira! Siéntese 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 ¿Qué vas a hacer? No Yo les voy a decir algo Los problemas tenemos ya No, eso sí, se nota Espérense pues Ya Ya ve Ustedes parecen viajas del mercado Voy a escucharlo Pero me prometes que después te vas Si, pero esta noticia ya Espérense, cálmense ¡Ya! ¡Cálmense! ¡Cálmate! Ya, pues ya Ya, ya Me metió el cachudo Me metió el cachudo ¿Estás hablando tanto fuerte? Sí Sí, mira Me voy a decir algo Dígalo pues El señor Don Carlos ¿Cuál señor? La delita El señor Carlos ¿Qué señor? ¿Qué te quites cuando hablas de un señor? ¿Qué te quites? ¿Qué te quites? ¿Qué te quites? El señor es un maldito ¡Es que ya me estoy dejando! ¡Porかzo me quedo así joven! ¡Toma, es que no se tiene! El señor no tiene Con Ramos No, no, no ¡Vamos al mercado! Me ve tan pequeño Pero no se ve la habilidad Yo para la violencia no sirvo Yo los quiero ahora Me ordeno a la violencia Fíjese, Violito Fíjese 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 que el señor Don Carlos Varela Mi ese don Varela Este don Varela El patrón E que don Macareli Me da a todos Pero este tiene la culpa el señor don carlos antonio varela anda buscando al mejor escuchar bien para la oreja y si no te los lavaste pues aquí te presto este un lado para que te los pies van, está bien? a dormir los pies, a valer pues si el señor don carlos antonio varela anda buscando al mejor trabajador que lo quiere poner de caporal dígale dígale que ya lo tiene dígale ya 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 lo encontró pero lo va al estilo que éste tiene le faltan vitaminas por acá mire por favor desmocheme este cerco me tiene que pedir perdón y arrodillarse si no le voy a decir a don carlos por eso pero don carlos dígale dígale usted sabe que el capataz voy a hacer yo para tener pistas para enfrentar a la vida es que va ustedes no han entendido que el capataz ahorita soy yo hombre yo soy el capataz voy a poder correr a quien quiera yo ay que yo soy el capataz no soporto usted me oponga que es tan pequeño pero no para tanto ya luego vamos a firmar ahí el traslado del capataz a mi es que no es alcalde es que el que va a elegir el capataz es don carlos así que puedo ser yo no pero aquí yo soy y punto yo voy a hacer el capataz es que no es para decir nada me estaba desordenando aquí la leña mejor tirámoslas allá hagamos algo hagamos algo la verdad es que yo ya me voy porque esta la mitad elige don carlito porque espérate dígale que yo he trabajado toda la semana yo solito aquí porque no le vamos a decir los otros tres a don carlos a ver quién elige nosotros tres así de la buena así de la buena se saca a mi por el porte que porte tenemos parece decir don Peña Seca espérate que por aquí dejé mi corvo y mi sombrero yo también mi corvo y no mi sombrero carlito no le diga nada ni se golpearon y todo como que no fueran ya hombrecitos grandes ya si esta muy grande mire no hombre muchacho tranquilo donde yo quería contenta está porque la defendió ay mire me defendió de usted ya lo voy a abrazar ya le echa el brazo ay carlito gracias que me dejé viste carlito y que tiene no me gusta me están pegando si ella me puede echar el brazo y yo también se lo puedo echar a ella esto me está pegando mire este es un hombre de verdad es que ustedes no se comportan muchachos ustedes no se quiere no se comportan un hombre pues si carlito y a mi el trabajo díganmelo siempre pues si yo anda ahorita queriendo buscar al mejor trabajador allí como para que fuera mi capatado esto no recumbra un requisito entonces el que vea yo que se porte mejor que cumpla los requisitos díganme que hacer ya yo voy a entrar pero carlito no me la golpearon ese me golpeo más ah si hermano y él me vino a enfujar y aquel del pelo me agarraba con que si no pero usted carlito lo que puede carlito carlito ya le dije yo ya deje de allá ya deje de allá si ya pasó ya me están golpeando vuélvase a sobrepasar carlito va a conocer quien es rodilla de gallo mire como le falta el respeto porque deja el respeto de esa manera mire carlito este que día mire pues carlito que día me le presento entonces para firmar un contracto ahí del trabajo no pero ahorita mire pero que mejor no nos vamos y deja esto aquí eso listo déjeme pensarlo yo voy a ver esto con bacarellas o lo con molestantes con vallelas yo la defendí porque vi la situación porque me la estaba molestando pero igual de allí no salir conmigo entonces no ahorita no puedo ir con usted yo no la defendí porque las cosas pues porque yo vi que estaban difíciles pues la verdad pues fíjame que yo no tengo no quiero tener mas habitat con mi espelda salud pues salud pues todo perito acayerá allá mire salud papá no se yo si usted algún día pues para aquí comoprenderá salud pues mi taca salud pues ue usted se que hay que hacer con esto que el señor Carlos son igual que usted, algún día se va a arrepentir, son igualitos los tres igualitos son todos él tiene barba y yo no hija no pues no somos iguales porque si fuéramos iguales usted hubiera buscado a uno de nosotros como nosotros no tenemos piso y lo busco a él ajá en teoría no somos iguales venga Carlito espera aca Carlito allí se me está en lo tanto se siente decepcionada pues porque todo lo que le ha pasado igual pero no ven a ver esta con boca esta ya tranquilo lavar la ropa si un solo relajo pues que les pasa no muchachos pues si yo como les comento yo no estoy preocupado porque tengo mucho entonces me lo puedo presentar mañana allí para hacer tanto de trabajo yo voy a hacer planilla yo ya tengo el folder allí listo voy a hacer planilla voy a calcular allí como que están las cosas y luego pues yo lo vuelvo a preocupar me veo mire pey yo voy a despedir yo voy a despedir al que yo quiera allí como yo voy a mandar y que me voy a desgrado pues uno no es extinguido quiere don Carlito o sea yo pues pero ni don Carlito te ha dado el derecho ni te ha cruzado la palabra para decirte que va a ver el caporal bueno y eso pero porque no me avisco y es que ahorita ando mal vestido y yo no sabe que el es el caporal yo yo si porque yo ya estoy hablando allí con don Carlito mirenme sobre eso pero si lo hubiera querido a buscarme a mi aquí van a hacer las cosas las que yo diga verdad aquí van a hacer lo que yo diga verdad como así pues ustedes van a hacer lo que yo diga y si no hacen caso yo le voy a decir don Carlito va quiero que me manejen estas piedritas verdad estas dos piedritas y me las pongan allí por allí como de mover esas piedritas pues estas dos por favor y el que las mueva es el caporal si rápido 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 ya lo tiene ya vieron verdad ya vieron ya imagínense yo cuando sea el caporal como van a hacer caso ustedes a mi que lo esta haciendo porque nosotros vamos a hacer algo me cae mal pero en verdad ahorita creo que sirve la unión si 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 mire pues yo quería hacerme una prueba yo mismo cuando yo sea el caporal para ver como el caporal tiene usted vea nada más vea nada más vea nada más vea nada más usted como que usted como que todavía se ha levantado con frío que todavía no ha quitado la chumba lo que pasa es que uno tiene que vestirse a la altura a la altura ya déjate de discutir que el caporal soy yo de piña vea nada más vea mire yo mire yo con sombrero vea si el sombrero no manda yo trabajé en una asienda ya 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 dejemos de mentira vámonos por allá yo trabajé en una asienda que yo subía los toros así los agarraba y los ponía y como ya soy muerto después de que dicen que me morí dijo y entonces y esto se va a ir todito abajo voy a empezar de tirarle rotavos porque es el que se tira el zacate con ese no hay más y cuando menos piense se han terminado las vacas ya se le han golpeado se le ha quebrado alguna o se le ha matado y esta asienda se va allá abajo porque con los potreros y ellos van esos se van a ir abajo porque el zacate si no se cuida no hay nada porque hay veneno que dejan la pura tierra porque el veneno que el rotavo se va a la raíz del zacate y entonces eso quiere pues eso va a ver y aquí esta asienda se va a ir botada cuando ellos menos tienen como dicen que estoy morido dicen entonces como dije yo estoy morido y yo estoy aquí estoy viéndolos con mis sombreras aquí es que me da risa de verdad como estan a que nos van a ver por casa en el mundo pero a mi se me salen porque algunos dicen que ahí estoy abajo y yo aquí siempre coleando y muerto de risa y ellos cuando ellos dijan el morido y yo tal vez sentadito en una piedra viéndole todos los matos y no saben que yo venia a terminar un poquito porque cuando se acató a terminar de allí van las vacas cuando menos piensen cinco vacas van a perder o se le van a morir peor que estaba quebrada se le van a algunas caen en un barranco y ellos que saben de ganado y entonces yo vaya de todas maneras como ellos que no quieren pues yo irme cojo los remedios y ellos dicen va oh chicas esta movido dicen ellos y yo que yo muerto de risa y yo aquí estoy perdón pensando y de repente me van a buscar ellos va a decir Don Varela por eso que nos da lástima el murido se murió el terreno ya dije que iba a terminar todo y las vacas viniendome a robar mis seis vacas ya no mas así menchito así porque ya esta murido dijo y entonces a que van a sospechar a nadie bueno no sabe algo otro y yo tal vez por allí vivo y coleando y yo tranquilo comiendo bien llenito en mi estomago por allí y tal vez viéndolos tal vez en otros lados yo y ellos en mi cuenta ya estoy y yo aquí estoy viéndoles toda la puerta a ellos ojeando de esta manera para ver ellos nos dan cuenta dirán que estoy murido yo me voy dirigiendo este bueno este como les digo carlito 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 esto es el trabajo esto quiere un trabajo y nosotros también carlito ve aquí tienen carlito 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 ¿Quién lo va a tratar mejor que Nosotros? Yo voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo Yo voy a hacerlo Yo no voy a hacerlo Carlito,равσα, eso es Don Macarret Don Macarret,varre conmigo,barre Está a mi oficina Carlito a Carolyn van carlito, yo amiguito Canils carlito,man carlito, as carlito carlito,carlito a donde va? ¿Dónde hay Listo? ¿Dónde hay Listo? ¡Carlito! ¡Llévala mi mochila! ¡Carlito! ¡Va, Carlito! Dígame ahora esta es la oficina ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Miren ya todo esto! ¡Carlito, Paz Hermillo! ¡Pero sé que es Carlito! ¡Carlito, Paz Hermillo! ¡Carlito! ¡Va a Qalito! ¡Carlito! ¡Carrito! ¡ ありがとう! ¡Carlito! 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 ¡Carlito ¡Estoy diciendo que Carlito es el millo! ¡Carlito! 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 ¡Ay, es el millo, Carlito!